...palabras de su suegro. Sabemos que está en el cielo porque fue una persona extraordinaria, un ser humano espectacular. El jugador ecuatoriano tenía 27 años, dos hijos y 52 goles en su haber durante las cuatro temporadas que estuvo con el América. Su muerte tomó a todos por sorpresa. Mi hija está muy mal, hablé ahora con ella. Está muy mal, los niños están en Ecuador. Cristian, el Chucho Benítez estaba en Qatar y continuaba con su carrera en el fútbol. Según sus familiares, llegó al hospital por una peritonitis, pero no lo habrían atendido de inmediato y ahí perdió la vida. Hay un retraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento. El doctor Blas es gastroenterólogo. Explica que una muerte así en un atleta tan joven es inesperada. Aunque la edad es una edad muy joven, muy corta y sobre todo un deportista de alto rendimiento, no pensaría que su estado de salud es óptimo. Más aún, la peritonitis debe atenderse de inmediato, dice. Y una muerte por esta causa es poco común. El acercarse rápidamente a un médico debe evitar una muerte por peritonitis. Por eso la conmoción en sus compañeros jugadores de la selección de Ecuador. Es difícil, es triste, es triste, es complicado. Ahora, la verdad, no, no, no tengo palabras. Un acercamiento en selección y en la ciudad de Cristian Perú. El Chucho Benítez fue figura en su país con sus goles, lo recordarán. El Chucho era una de esas historias, una de esas historias de miseria, en que gracias al deporte logró salir adelante. La muerte inesperada es siempre la más dolorosa. Se espera que el cuerpo de Chucho Benítez llegue este miércoles por la madrugada, eso de las 3 de la madrugada, de Qatar a Ecuador. En México, Julio Vaqueiro, Telemundo. Gracias, Julio. Sabemos que la esposa del jugador va a recoger el cadáver y sus familiares lo esperan en Ecuador para despedirlo. Y ven a pasar...